Esto te dejará sin palabras. Imagina un atardecer que susurra secretos del universo. Ahora imagina un cometa cruzando el cielo a toda velocidad. Mientras el sol se esconde bajo el horizonte, pintando el cielo con tonos naranjas y rosados, comienza un espectáculo silencioso. Las primeras estrellas titilan, anunciando su presencia con timidez. Y luego, como la pincelada final de un artista, un cometa resplandece en el crepúsculo, dejando una estela brillante. Imagínate en el corazón de la ciudad. Las luces parpadean, proyectando un cálido resplandor sobre las calles, mientras los cielos desvelan su magia. El cometa, un visitante celestial, se entrelaza en el tejido de la noche, recordándonos las infinitas maravillas del universo. En ese momento, bajo el lienzo de las estrellas y las luces de la ciudad, todos somos observadores de las estrellas, testigos de una danza cósmica, donde lo ordinario se encuentra con lo extraordinario. Mantén tus ojos en el cielo, porque nunca se sabe cuándo el universo te sorprenderá.